hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix en esta ocasión les hablare sobre un pequeño truco para hacer búsquedas mucho mas fáciles en el buscador google para ello necesitamos entrar a los ajustes de google en ajustes de google nos vamos a ir a la opcion búsqueda y google now le damos ahi y aqui nos vamos a voz aqui en voz vamos a a irnos a esta opcion que dice detectar ok google le damos ahi y aqui es para activar o desactivar yo ya lo tenia activado si ustedes no lo tienen activo es unicamente darle en si le voy a dar en no y le voy a regresar para que vean lo que pasa es unicamente que lo dejen en si y con esto ya tienen activada la palabra clave ok google como vamos a usar esta búsqueda por voz ahorita les explico me voy a salir de aqui y ahora me voy a la aplicacion de google por aqui debe estar aqui esta entro a la aplicacion de google y como ven aqui dice busca o di ok google incluso ya mi telefono ya me esta escuchando jiji y ya esta haciendo una búsqueda aqui pues no tiene nada que ver con el video sino que lo que alcanzo a capar el el telefono lo empezo de inmediato a buscar pero vamos a hacer un ejemplo un poco mas especifico ok google mariposa y como pueden ver aqui ya encontro varias cosas sobre la búsqueda de mariposas le vamos hacia abajo y esta es una magnifica opcion para cuando no podamos teclear que tengamos las manos ocupadas o que nos surja encontrar algo rapidamente en google pues podemos hacer la búsqueda por voz como pueden ver es bastante eficiente entonces espero les sea de utilidad y si tienen alguna duda por favor dejarla abajo en los comentarios tambien si tienen comentarios buenos o malos se los agradezco si gustan pueden darle like a mi a mi video y tambien pueden suscribirse si lo desean a mi canal hasta la vista